Yo pensé que iba a ser mucho más like, sinceramente. Está reconociendo realmente que corrió ilegalmente durante años. Viendo los primeros 15 minutos yo creo que ya se ve absolutamente todo. Y tampoco se está metiendo muy profundamente de qué manera podría doparse o no doparse, si era una manera organizada o no. Se lo ve todo muy preparado. Creo que no está aportando todo aquello que esperábamos los demás. Estoy de acuerdo en algunas cosas como él. No me vale lo de que era generalizado y sobre todo que era un método de trabajo y si querías ganar tenías que hacerlo. En eso no estoy de acuerdo con él. Yo soy de los que creo también que a nuestro no era mentira, que lo vamos a hacer. Me parece esto todo un auténtico negocio. Incluso reconociendo que haces trampas ganas dinero. Es así la vida. Ganar a cualquier precio como dice él. Pero aún así me extraña. Todo esto es muy raro, muy raro, muy raro. Pero encima ves que después de haber triunfado deportivamente sigues ganando dinero una vez que de alguna manera te han acorralado. Porque mi pregunta, y que Oprah no se lo está haciendo, mi pregunta es si no te hubieran acusado estarías arrepentido como lo estás ahora mismo y de la manera que lo estás. Es que yo cuando la gente se arrepiente la veo de otra manera más afectada. Yo no lo veo afectado a Lance ahora mismo. No sé. Mi pregunta sería si no te hubieran acusado o acorralado, estarías ahora mismo hablando de lo que estás hablando.